Esto es Palacio Municipal, pero véngase para acá. Y esto que está aquí, todo esto es la Plaza Cívica, es la Plaza Cívica, tiene una fuente pero no está trabajando, aquí con luces sale agua y aquí se la pasan los niños corriendo para mojarse y refrescarse, ahí es el balcón donde dan el grito de independencia. Ya he subido yo ahí, yo donde quiera ando de metiche.